La caja, boludo, guarda, guarda, guarda Oh, va a perder la caja, boludo Guarda, 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 guarda Uy, no, 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 es un peligro el chabón Aquí va, mira Basura No le importa nada Que culiao, boludo, ahí sobre la marcha lo arregló Ahí sobre la marcha arregló el paquete y siguió, no le importó nada, boludo Wow, boludo, es un crack Míjate ¿Qué, ma? ¿Travó, hermano? ¿Qué, ma? ¿Travó, hermano? Está mal, hermano Os caras aproveitaram o buraco para plantar uma árvore no meio da rua Eita, Rinald ya voy a hacer otra entrega esta aquí perdí apetite ya hay un celular por suerte no me ha pasado soy muy precavido cayó y quebró ya un rojo toma el semáforo abierto el semáforo está abierto está loco está loco no lo vio no lo vio no lo vio no lo vio eee amigo o mozo está bem está bem está bem é no lo vio 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 era una calle angostita como la mierda y doble mano estamos todos locos no lo vio lo ruso o no lo vio ¡ahhh! ¡claro! ¡ahhh! se quiso cruzar adelante el camión para doblar a la derecha ¡Ay! ¿Y qué esperabas? ¡Ay! No te puedo creer. Igual vos amigo no llegaste a esperar. Creo que... ¡Epa! ¡No! ¡La bici! ¡Epa! ¡Casi! ¡Ey! ¿Tá el carro dentro del canal? ¡Esa va para el X-Race! Entendí, ¿no? ¡Opa! ¡Epa! ¡Ah! Ok, había combustible. ¡Oh, gasoil, o aceite! ¡Epa! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahí es cuando se te llena el culo de preguntas! ¡Ah! ¡Te es loco! ¡Papaseada! ¡Meu dios! El es muy fuerte ¡Voy a los retrovisuales! Pero venís a las chapas también El de la camioneta lo encierra ¡Ay carajo! ¡Que maluco loco! ¡Papase! 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 Pero cruzada, mirá de donde estabas de la senda peatonal, la concha de tu hermano amigo F por el guardabarro Menos mal que son re flexibles los plásticos esos Excepción los del Esqua Te cuento de uno que manchó los calzones mirando un video Eso Decí que tenían para seguir derecho Amigo por nada Vaya casi abrió la puerta por mi Re tranquilo Reventado por la puerta Ese que es el problema, está ligado rapaziada Ese que es el problema Ese que es el problema Que piloto eh La Ferrari Justo en la pobreza ¿Quién es? Renato García Si bate es prejuicio Me chocó una Ferrari Amigo Noo Que peligro es? No, que peligro ese No, que le pasó? WTF, que quiso hacer? Chao, por arriba Ay, ay, que linda que estaba Ploteada de rosa, de violeta La motito, chao, valió No, pero vas a venir muy fuerte, pa Hay que saber cuándo se puede acelerar y cuándo no Hay gente que claramente no sabe En qué momento hacer ciertas cosas